Bueno, hay empleados de limpieza ahí, el gras, y les comento algo que el señor me dijo ya. Y me hizo recordar un video que yo subí en Facebook, yo lo estaba buscando y no lo encontré. Estaba en todo sitio frío. Ya, y el señor me hizo recordar en este momento, en que estaba viendo el acoso, el seguimiento que me están haciendo. El señor llamó intimidación. Y llamó intimidación, estaba allá, les dije por qué. Estaba cargando la batería, el teléfono, y en ese tiempo lo utilizaron para, con voces, alrededor hablar sobre limpieza, el cuarto, las cosas que dicen, ¿no? Bueno, les comento. El video que yo no conseguí, pero lo estoy viendo yo, y se lo repito. Yo estaba en la librería haciendo mis publicaciones, y vine al cuarto, y agarré un globo. Y en el globo lo inflé, y puse, con un plumón, puse el faraón. En el globo, y el globo lo sujeté en un rincón, y después lo levanté, y el globo que se movió de mi mano, se cayó al piso, y dijo, y dije yo, no se quiere ir. Y después levanté el globo, y dije, esto es lo que está sucediendo. Han cobrado vida, es solamente aire. Yo así hablé, ya, aire. Humo que se introdujo en el globo, tomó forma, y está aquí, con vida. ¿Ya? Y ese es el alma. Bueno, pues no, yo no dije en ese momento el alma, pero es el alma. Así ha ingresado al mundo, y quiere dominar, quiere cambiar el mundo, de la manera en que ellos puedan vivir acá en la tierra, porque es el único lugar donde hay vida. En la tercera, en la cuarta, quinta dimensión, solamente vive como ellos viven, y no les gusta. Por eso quieren vivir acá en la tierra. Entonces, dijo el señor, que así como el señor permitió que esto sucediera, el señor mismo lo va a eliminar. Por eso que está esperando, el señor dijo, cuando abrieron la puerta, el empleado de limpieza ahora abrió la puerta, y yo no hice caso, ¿ya? O sea, yo estaba viendo el teléfono, estaba en la cama, y no lo miré. Sentí que abrieron la puerta, y estaban viendo, y no le hice caso. Eso lo hizo el señor. O sea, el señor permite que esto suceda, porque dijo el señor, que cuando capture el alma, la va a suprimir. Esa fue la palabra que yo escuché, la va a suprimir. De manera que se va a ver como se retira del cuerpo sujetado. Yo no sé, bueno, explicar cómo lo vi, pero lo sujetó, y el alma salió del cuerpo, y fue arrestado. Fue sujetado. Esa es la palabra que el señor utilizó. Y eso es lo que va a pasar, fuera o dentro, pero tiene que suceder. Es como lo que pasó con Alejandro. Alejandro, cuando quiso dominar esto, pues, del laptop y yo, y todo lo que está en mi entorno, también sucedió lo mismo. Y yo me quejé, ¿no? Dije, pues, que él está haciendo esto, ¿no? Alejandro está interviniendo en el laptop y no se puede trabajar. Entonces, yo salí y lo grabé a él cuando estaba pasando, y él dijo, la mente maestra, ¿no? Y él lo dijo, pues, por lo que estaba haciendo. Entonces, eso ya es una falta. Entonces, cuando yo fui al comedor, le dije, pues, no, oye, sonso y algo más, ¿no? Pero yo no me dirigí a él de esa manera. Y eso fue para terminar con el juicio, o esta parte de la Biblia, que habla del Salmo 110, y lo que va a pasar ahora. Y si Alejandro tomaba acción porque levantó los brazos, pero no se acercó a mí, y se retiró porque lo pensó, o yo no sé, sí, parece que le dijo algo que lo retuvo, y él no avanzó. Pero si él hubiera avanzado, hubiera visto lo que yo voy a ver. El alma sujetada de esa manera, y dice el señor que lo voy a grabar. En el momento, bueno, ahora abrieron la puerta, porque yo no respondí cuando... No, no respondí, no. Vi que, sentí que la llave entró, y abrieron la puerta, ¿no? Y yo no hice caso de eso, pero yo siempre levanto la cabeza para ver quién es, ¿no? Pero esta vez no lo hice, lo hizo el señor. O sea, el señor permitió que ellos abrieran la puerta, pero la cerraron. O sea, la cosa es así, ¿no? Si ellos hubieran ingresado, yo hubiera visto el momento que el señor me estaba comentando sobre esto del globo que sucedió. Porque sucedió, yo hice un globo, y le puse el faraón. Porque esta gente, pues, tiene... Como se atreve, porque dice el señor, si no lo hacemos, nos vamos a quedar en esto para siempre. Y ese es el atrevimiento que tienen, ¿no? Y como me vieron que yo tenía que grabar, tenía que cargar la batería y el teléfono, tenía que quedarme acá un rato más, y por eso aprovecharon el momento, y el señor llamó intimidación, con acoso. Y, bueno, esto es lo que yo subí con el video, y eso es lo que está pasando ahora. Pero yo les comento, ¿no? Porque dice que esto va a traer... Van a caer. O sea, cuando yo empiece a grabar, y van a caer... Yo no sé cómo vendrá, pues, no, pero van a caer todos. ¿Ya? Y van a... Y se va a notar. O sea, va a llevar... A niveles de gobierno va a llegar. Porque esto es lo que va a hacer. Como dice la Biblia, dice el señor ahora, y vendrá como un lazo a todos los habitantes de la tierra. Y no escaparán. Eso es lo que dijo el señor. Bueno, yo les comento lo que me sucedió hace un momento. Y dijo el señor, dentro y afuera. Cuando yo dije dentro y afuera, hace un tiempo lo dije, ¿no? Y sucedió. Cuando yo llegué, y ustedes vieron que es como dijo el señor, adentro y afuera. Cuando yo no estuve, ellos ingresaron, aprovechando que yo no estaba, y los sujetaron. Sujetaron a alguien, y eso fue lo que pasó. Oh, y eso para que se cumpla Enrico y el pobre. Una... O sea, para que se cumpla Enrico y el pobre. Pero, bueno, todavía... Oh, así es, dijo el señor. Enrico y el pobre. Bueno, Enrico y el pobre, ¿no? Bueno, hablando de Enrico y el pobre, dice el señor, ¿no? Que los dos murieron, pero yo no voy a morir. O sea, yo estoy aquí, pues, ¿no? El Enrico murió, se fue, y sus descendientes van a ocupar de lo que dejó. ¿No? Y él está rogando para avisarles que si uno revive de los muertos, puede avisarle lo que hay acá. Y, bueno, eso ahora la... Este... En... 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 Enrico y el pobre. No me extiendo más, tengo que ir a buscar las botellas y les comunico, ¿no? Uy, bajaron la intensidad de la luz. Ahora está mejor. Bueno, yo les comunico ya. Voy a hacer mi ruta.